Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! El 17 de diciembre de 1986 ocurrió un crimen. Muchísima tensión. Acaba de cometerse un atentado contra el director del diario El Espectador aquí en la ciudad de Bogotá, don Guillermo Cano. Y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico y paramédico, no fue posible rescatarle las lesiones que definitivamente eran esencialmente mortales. Y fue la causa para que el 18 con la alianza y el 19 con el silencio, los medios de comunicación de Colombia dijeran no más violencia. Nuestra expresión de pesar y de dolor y de repudio por el asesinato cometido anoche, inesperadamente, no programadamente, conducidos, empujados por el coraje de ver despedazado nuestro país, todas las estaciones de radio nos unimos, imprevistamente, invocando al país a que adopte una actitud similar, que se una y que luche unido y que se enfrente unido al crimen y a la deshonestidad. La rivalidad quedó de lado y se acudió a los valores humanos de quienes ejercemos el periodismo. A las 11 y 30 de esta noche vamos a unirnos con RCN, con Todelar, con Super, con el Grupo Radial, con Zutatenza, con Santa Fe, con todas las estaciones, para transmitir por primera vez en la radio, en la historia de la radio en Colombia, unidos todos, la media hora de homenaje póstumo a la memoria de don Guillermo y para indicarle al país que tenemos que reaccionar. En 1986, todos los medios de comunicación se aliaron por una misma causa, llamar a que los colombianos rechazaran la violencia del narcotráfico. Que mañana tengan una prenda negra como gesto actuante, para que no sigamos cruzados de brazos. El país ya está actuando y esperamos seguir de pie, continuar de pie, luchando por esta nación que tanto amamos los colombianos. El jueves 18 de diciembre la radio fue una sola transmisión. A partir de este momento transmiten todas las estaciones de radiodifusión de Colombia, en un movimiento que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, y que es la expresión de la radio y de los periodistas de rechazo a la violencia, de protesta frente al delito. Por unas horas la competencia por el rating se opacó. Juan Gosein, director de Radio Cadena Nacional, ahora asume el comando de esta transmisión, Juan. Yamit, un abrazo a todos los colegas de la radio en Colombia, a los compañeros de Caracol, del Circuito Todelar, del Grupo Radial Colombiano, de Radio Super, de Zutatenza, de la Cadena Líder, de todas las emisoras. Además de la radio, el viernes 19 de diciembre de 1986, los noticieros de televisión tampoco se emitieron. María Elvira Sampier, directora del noticiero de las 7 de la segunda cadena de televisión. Mauricio Gómez, director de 24 horas de la primera cadena. Andrés Pastrana, director de TV Hoy, el noticiero de las 9.30 en la primera cadena. Anunciaron que no habrá, al igual que Margarita Vidal en el noticiero de Noticias Uno, y Gloria Pachón en el noticiero del mediodía, que no emitirán mañana sus habituales espacios informativos. 34 años después, también un viernes, esta vez 1 de mayo, nuevamente los medios se unen, no contra la violencia del narcotráfico. Ahora los enemigos son el COVID-19 y la indiferencia, igual de mortales y repudiables. La Iglesia de 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 la